¡Suscríbete al canal! El próximo 20 de septiembre en Londres Bajo el título Entertainment Memorabilia, Memorabilia de Entretenimiento, la compañía Propestor, uno de los principales proveedores mundiales de accesorios y disfraces procedentes del mundo del espectáculo, subastará 600 lotes de complementos originales, vestuario y material de producción de 200 películas y series de televisión. Campeones representará a España en los Oscars de 2019. Entre los objetos se encuentra, el sombrero que lució Harrison Ford en Indiana Jones, Cazadores del Arca Perdida, 1981, que se espera que alcance un precio entre 200.000 libras y 300.000 libras, de 257.487 a 386.230 dólares. La patineta de la secuela volverá al futuro, parte 2, 1989, que utilizó el personaje Martin Kfly, interpretado por Michael J. Fox, tanto en la segunda como en la tercera película, también saldrá a subasta, con un precio estimado de entre 30.000 y 50.000 libras, de 38.623 euros a 64.371 dólares. Cantante de The Cranberry Saugón La Bañera Standover y otro de los artículos estrella es la chaqueta que llevó Ford cuando dio vida a un solo en el imperio contraataca, 1980, con un precio estimado de 500.000 a 1.000.000 de libras, entre 643.727 y 1,2 millones de dólares. Los fans de esta saga también podrán empujar por un casco de las tropas de asalto, Stormtroopers, de la primera película, Star Wars, 1977, la cuarta en orden cronológico de la historia, que se espera que alcance las 60.000 libras, 77.246 dólares. Efemérides, Roger Waters, 75 ladrillos en su vida Todos los artículos estarán expuestos desde hoy y hasta el 20 de septiembre en el FIMAX de Londres, en el sur de la ciudad, donde tendrá lugar la puja. El dinero recaudado, según explicaron desde Propestor, se destinará a la Organización de Caridad Sociedad Nacional para la Prevención de la Crueldad contra los Niños, NSPCC. Más noticias en MSN.